¡No, Sebastia! No quiero creer Miguel no ha escuchado estas rolas Ahora su avoso la viene que agotó y la hace muestra, ¿verdad? Pero no importa, hay chistes que usted más le goce Disfruten He ganado disco estreno No quiero creer Hey, sí, papá Yo quiero ver a Paula y a la mamota Esos chumarecios, esos chumarecios Juegan a la vida chumarecios Con papá, papá, ojo, sojo Pero desafortunes Toda la banda esta noche Al destino Y a la manera Del trito de guerra No está en la peruca Ya va a tocar La vida poderosa Y que va a gritar ¡Huepa! Huepa! 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 Huepe, 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 huepe En un cuento de guerra Que da una buena seulement aqui Y el 99% ¿Habajo cincore tres o de destino En un cuento de guerra junio Entra Warriors &&&&&&& y uah &&&&&&&&&&&&&&&&&1 y 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